Como has decidido desaparecer de la faz de la Tierra, se me ha ocurrido hacerte un videíto. Este es el único videíto que te voy a hacer. Estos son todos nuestros recuerdos. Los que tú has decidido mandar a la mierda. Y como tú estás pasando de mí, pues yo también voy a pasar de ti. Esto va directito a la basura. O sea, yo la he cagado varias veces, pero ninguna, ninguna como esta tuya. No me responden los mensajes, no me contestan las llamadas, los mails. Veo que posteas fotos en Facebook, ¿entiendes? Si no me estás respondiendo. ¿De qué mierda vas, niñata? ¿De qué mierda vas? No puedo. No puedo. ¿Dónde coño se apaga esto? No sé por qué me pasan a mí estas cosas. Sóc un imbécil. Cuatro años. Cuatro años de mi vida tirados a la mierda. Yo no puedo creerla. Sabri. Amor. Ah, qué guay, ¿no? Mira quién acaba de aparecer. Antes que nada, déjame explicarte todo. No, no quiero que me expliques nada. Déjame. Tendría que haber cambiado la cerradura. ¿Me puedes escuchar por un segundo? ¿Qué tienes mierda en los oídos? Te estoy diciendo que no quiero saber nada. Estoy embarazada. ¿Qué pasó acá? ¿Qué te piensas que ha pasado? ¿No apareces por cuatro meses y apareces con esto? Yo te quería contar, pero no te das una idea de lo que me costó. Ya, bueno, pues haberlo intentado, ¿no? Por lo menos. Pero no. Como eres imbécil, decidiste desaparecer todo este tiempo y hacerme sufrir. Por lo menos, no sé, podrías haberme mentido. Y al menos habría sabido que estás viva. Ya sé. Pero no me dio la cara. Igualmente, ¿sabes qué? Que ya es tarde. Además, la idiota soy yo por confiar en ti. No es tarde. Déjame explicarte todo. Si querés, después me voy. Pero creo que merezco que escuches mi parte de la historia, ¿no? A ver, déjame adivinar. O sea, te has follado a un tío y te ha dejado embarazada. Y ahora que él se ha cansado de ti, te ha mandado a la mierda, ¿no? Es que no entendés nada, estúpida. Sí, me ha achado un chabón y sí puede que esté embarazada, pero no salí con él. Fue un error. ¿Sabés cómo me pongo cuando tomo mucho? Ay, de verdad. Que no me acordaba. ¿Qué? Te vuelves hetero. Tú también sabes cómo me pongo yo cuando bebo mucho, pero yo nunca te engañaría. ¿Quién es? ¿Quién es quién? El tío este que tengo aquí la foto en el celular. El padre idiota. El pibe que conocí en un boliche de mierda. ¿Estaba bueno, por lo menos? Era un mozo medio morochito que laburaba en un bar que fui un par de veces. Me dijo que solo me cobraba 12,50 si salía con él esa noche. ¿Qué te parece gracioso esto? Entonces, ¿de qué mierda te ríes? ¿De qué mierda te ríes? Me has jodido la vida, ¿entiendes? Yo pensaba que te conocía y me haces esto. Sinceramente, yo ahora no sé lo que voy a hacer. Voy a necesitar un tiempo largo para pensar a ver qué hago con mi vida. Perdóname, por favor. ¿Cómo dicen acá? ¿Cuándo una caga, caga siempre? ¿No es así la frase? ¿Sabes que jamás haría nada para latimarte? No tengo a dónde ir. ¿Cómo que no tienes a dónde ir? ¿Y el padre? Cuando le dije que no me vino, nos hizo cargo y me mandó a la mierda. ¿Y dónde has estado todo este tiempo? Lo de mi hermana. Pero entre el marido y el nene me dijo sutilmente que no entramos todos en la casa. La verdad es que no sé qué fe. Me has matado. Yo ahora necesito que te vayas. ¿Qué es eso? Yo me maqué absolutamente todo lo tuyo y nunca dije nada. Y ahora que yo tengo un problema, me vas a dar la espalda. No empecemos, ¿eh? Sí, empecemos. Yo me maqué cuando tomabas, aspirabas, te inyectabas, toda esa mierda y nunca dije nada. Cuando te encontré fisura, ¿quién fue la única que te ayudó? Y ahora vos no vas a hacer lo mismo por mí. Bueno, basta ya. ¡Basta nada! ¡Saquemos los trapitos al sol! Bueno, vale. Sí, tienes razón. Pero lo mío siempre fue una cosa mía. Lo tuyo ha dependido de una tercera persona. Y encima ahora estás embarazada. No sé qué quieres que haga para que me perdones. Pero lo único que te puedo decir es que no sé vivir sin vos. Te juro que me mueras si me dejas. Yo también me muero si me dejas. Bueno, si ese día medio de estrolla me hubieras dejado. No hubieras sido estúpida. Casi que morís. Ya lo sé. Pero gracias a ti pude dejar toda esa mierda. Yo te amo con toda mi alma. Y sé que también vamos a poder superar esto. Yo quería que no me ibas a perdonar. ¿Quién ha dicho que te he perdonado? ¿No me perdonas? ¿Sabes que siempre he necesitado tiempo para perdonarte? Pero también sé que alguien como tú no se encuentra tan fácilmente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, me da cosa tocarte la panza ahora. No seas boluda, mira. Qué loco. Entonces vamos a ser madres. Si quieres seguir conmigo, sí. No me mires así y conozco esa mirada. Son cuatro meses de aguantar. ¿Sabes cómo me pongo cuando paso mucho tiempo sin estar aquí? Sí, pero estuviste con el dedo en medio. Qué estúpida. ¿Qué es esto? Nada Te dije que si te agarraba haciendo esa pelotudez de vuelta te dejaba Sí, pero ¿qué quieres? Cuatro meses sin verte, algo tenía que hacer, no, no aguanté Estúpida ¿Y si te ibas a la mierda de vuelta, quién iba a estar ahí para ayudarte? Tú seguro que no, estás cogiéndote a un tipo ¿A dónde vas? ¿Qué carajo te importa? O sea, ahora te haces la ofendida y encima me echas la bronca ¿Pero tú de qué mierda vas, tía? ¡Para! ¿Para qué? Yo no aviso las cosas dos veces y lo sabes ¿Qué? ¿Ahora me vas a mandar Tommy a la mierda? Claro Que yo me darte un chabón está mal Pero que vos vuelvas a hacer eso está bien Yo fui la estúpida que se sintió como el horto Y a la que le costó un orbar y la mitad del otro venir a encararte para que me perdones Bueno, no vayas de víctima que yo encima te he perdonado Además te estás comiendo la valla Que sí, no te entiendo Nena, odio cuando me abrazas así Pues que estamos mano a mano Ninguna se puede enfadar Tú la has cagado y yo también la cagué No, 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 no 2 4 4 2 2 2 2 3 2 2 ¿Qué es eso? Nunca me lo hice en realidad Tenía miedo de ser menos indios Entonces puede que no estés embarazada Puede ser, pero una sabe La única manera de saber es haciéndotelo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y ahora qué? A esperar No tienes que preocuparte de nada Fácil decirlo Sí, ya lo sé Pero es una tontería preocuparse de antemano Vos siempre fuiste más valiente No te quedaste a las patas No te rías No es gracioso No te rías No te rías Igualmente no me inyecté ¿Qué? ¿Qué no me inyecté? Estuve a punto, pero... Cuando me pinché, me acordé de ti, de lo que me habías dicho No te imaginas el miedo que me dio pensar que me fueras a dejar Ahí tiré la jeringa a la mierda y me puse a llorar como una idiota Te amo, yo también te amo Te amo Antes de mirar hagamos un pacto, ¿vale? Pase lo que pase Rememos siempre para el mismo lado, ¿sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!